Hola a todos gente de ciencia como estamos, llega el momento de hablar de Texas Y sus cambios que va a haber en el cuarto Muerto Time, vale, el nuevo parche que van a meter Donde mejoran bastantes cosas del juego que nos preocupaba un poquito Vamos con ello Ah, y si queréis el juego más baratito, este o cualquier otro Pues tenéis aquí en mi banner de Youtube, vale, justo debajo Tenemos, pum, Instant Gaming, plan, 100 juegos online, ya me estáis apoyando Cualquier compra que hagáis desde esta página Vale, tenéis el Payday 3, tenéis Separate Ways, vale, un DLC de Resident Evil 4 El Starfield, y todos los DLCs aquí Dead by Daylight, queréis el Texas pero resulta que en Texas no tenéis, no hay stock No pasa nada, ¿qué lo quieres en Steam? ¿Lo quieres el juego? Bueno, pues te compras tarjeta de regalo de 20€, te pillas un 2, dos de estas, ¿vale? Que te cuesta 40 en Steam, pues mira, te compras dos Cuesta 19, 40 y 9, prácticamente lo mismo Pero de esta manera me estás apoyando a mí como creador Oye, ¿sabes? Te cuesta lo mismo, me apoyas Todo bien, ¿no? Y quizá otros juegos que sí tengan el juego directamente Aseguraos de que es de la plataforma que vais a usar Y ahora sí, vamos con el vídeo Ya nos anunciaban en este periódico Que normalmente se llama Andalmente Aunque en esta no ha habido Inmunidad Para los stuns, para la familia, ¿no? Cuando los stunean, ya sabéis lo de las puertas Pum, 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 pum Que lo dejabas incapacitado eternamente Obviamente eso no tenía ningún puto sentido Estabas completamente impidiendo que una persona jugase Literal, no podías moverte No podías irte a la puerta, no podías romperla No podías hacer nada Cuando te pillan una vez con la puerta Ya estás literalmente stuneado de por vida ¿Vale? También han hecho algunos cambios en las trampas De la... 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 Y algunos valores de... Algunas perks ¿Vale? Eh... Estabas bajo investigación Puedes hacer balance de perks Mejora del mapa de la estación Y algunos balances en el Stealth ¿Vale? En el sigilo ¿Vale? Y quieren saber más cosas acerca de los minijuegos Y interacciones ¿Vale? Y... Vamos con las notas de parche Del 26 de hace 3 días ¿Vale? Se ha arreglado un exploit De la... De que se podía hacer con las trampas De la... De la torsopista ¿Vale? Se podía usar para atravesar paredes y puertas ¿Vale? Resumiendo así también las interacciones Eh... Que se tenían con ello Ehm... El... Johnny y Sissi El... Digamos... La embestida que hacías con los golpes También... Eh... Que eran mejores que los de otros miembros de la familia ¿Vale? Pues los han bajado un poquito Los han nerfeado ¿Vale? Para que se parezca más a los demás Al... Han cambiado también Eh... Trampas que se hacen con el brillo ¿Vale? Se podía poner un tipo de brillo Para que vieras... Pues... Vieras ventaja ¿No? A la hora de ver y de localizar A jugadores Eh... A podido hacer que solo se ajuste Dentro de los... Eh... Claro Podrías digamos que modificar Elementos del juego Para ver más ¿Vale? Dentro de... De los archivos Eso... Eh... Adiós Reseteado El fusible Esto está bastante interesante Ahora las... Las familias pueden cerrar ¿Vale? Eh... La... La... La palanca ¿No? La puerta del fusible Tú la abres Pero el killer Si va para allá Se da cuenta que estás ahí y tal Pues la puedes cerrar No puedes ahí rusear Delante del killer Darle a la manivela Echar a correr Y escapar ¿Vale? Ahora el killer va a poder ¡Pum! Retroceder Igual que se puede con lo de la válvula Por ejemplo Inmunidad del reseteo Eh... Perdón Inmunidad del stun ¿Vale? A la familia Ahora hay unos... Eh... Un killer a la válvula Al principio Eh... Pero mastoneándolo E impidiéndolo jugar Parece... De mal no me parece un exploit ¿Vale? Y le está recusando de eso Eh... En cambio no hay un... No hay inmunidad Si un miembro de la familia Es stuneado por una víctima Que sale de una zona Eh... Escondida Me imagino que es lo de... El cuchillo ¿Vale? Me imagino que es Aparecer y pum Darle un cuchillazo por la espalda A eso no hay cooldown Pero si a lo de la puerta Si intentas stunear A un miembro de la familia Que tiene inmunidad No se verá Eh... Ni que... Ni no se tendrás disponible Ni la habilidad de Lela ¿Vale? Ni lo de pum Lo de stunear por detrás No te saldrá el botoncito de darle ¿Ok? Si le stuneas con una puerta No tendrá efecto Cada familia De manera individual Tiene unos tiempos de stuneo No es lo mismo stunear A... A Leatherface Que a Sisi Por ejemplo Eh... La pérdida De... Del... Del portazo ¿No? Del portazo Que la pérdida Te hace Darle el portazo Este con el stune Y tal Le han bajado Imagino ¿No? Porque reduce Si Les han bajado Los... Los segundos Que puedes mantener Extra stuneados ¿Vale? Hay ajustes Más o menos Aquí de De perks Les ponen un poquito Un poquito más Un poquito menos ¿Vale? Estén al performance Y minigames Han ajustado la cantidad De ruido que se genera Haciendo algunos minijuegos Cuando estás totalmente En sigilo ¿Eh? No dicen Ni pa' mí Ni pa' ma No dicen nada Y también han ajustado A la duración De Leland Con la habilidad Suya Y bueno Pero es que van a estar atentos Pues es una buena noticia Sobre todo lo del Permastoon Porque O sea Tiene un gameplay Muy ya digo Muy pesado Muy tosco Y muy irracional ¿No? Así que bien Han ido también arreglando problemas Así que todo Todo bien Todo bien Me gusta Hablaremos más adelante De precios En otro vídeo De los precios Que van a tener skins Personajes que salgan en el futuro Etcétera ¿Vale? Pero vamos a poner un vídeo diferente Para que la gente lo pueda encontrar O buscar Y que lo encuentre de manera más Tal que no ponerlo aquí O 80 cosas diferentes De temas diferentes Y no solo vídeo Estad pendiente Porque seguiré subiendo guías Partidas Y hablar directos en Twitch Sinfuegos On Recordad Mi nombre sinfuegos Si tú estás rocioso Yo Estoy online Nos vemos